Alerta a la COFEPRI sobre riesgos respecto al uso de vapeadores. El sector agropecuario y el Senado opinan sobre el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. Y senadores exigen campañas para combatir el fecalismo de mascotas en la Ciudad de México. Cámara Alta, viernes 10 y media de la noche por el Canal del Congreso.